El destino determinará al nuevo heredero. Es muy interesante el concepto de los pájaros en una película animación, porque el cielo es el límite, no tienen fronteras, vuelan y son libres. Y era un poco el mensaje que queríamos dar a los niños. Queríamos decirles, a donde tú quieras llegar lo puedes lograr, no tienes límites. Y de alguna manera la libertad de los pájaros simboliza eso. Esa es nuestra vida, es nuestro circo de las generaciones. El americano es una película que trata de Cuco, que es un perico mexicano que parte de Cholula. A Hollywood en busca de un superhéroe, porque su familia está en peligro. Y hace toda una travesía hasta llegar a la frontera, la cruza. Ahora sí necesitamos ayuda. No se me ocurre nadie. Iremos por nuestro superhéroe, el americano, y él nos ayudará. ¡Ahí! ¡Hollywood! Soy afortunadísimo de tener un talento increíble, apoyándome, ayudando a crear esta historia. Edward James Olmos, como productor ejecutivo, siempre estuvo presionando para que alcanzáramos la mejor calidad. No nos aceptaba ningún pretexto de presupuesto o de tiempo. Para nosotros fue una experiencia increíble haber juntado tanto talento detrás de las computadoras, haciendo animación, en las voces y en las canciones. A mí la verdad es que me enoja mucho cuando leo o escucho comentarios de quejas de jóvenes talentos, diciendo que México no apoya, de que México no cree en nuevos talentos. Yo creo que México es de los pocos países del mundo que tienen tanto apoyo. Nosotros hemos hecho toda nuestra carrera del cine gracias a esa sensibilidad de IMSCINE, que nos ofrece FIDE CINE, FOPRO CINE, y ahora EFICINE y EFIDISTRIBUCIÓN. Pero además hay otros apoyos increíbles para el desarrollo de guión. Es increíble cómo nada más tienes que entrar al portal y ahí puedes hacer tu película. Y muchas veces nosotros queremos que nos den todo de manera muy sencilla y no queremos trabajar de más. En esta película nos apoyó el gobierno del estado de Puebla a través de Secretaría de Cultura y ha sido algo que ha hecho una gran diferencia, no solamente por el dinero, sino también porque nos da esos escenarios tan bonitos que tiene Puebla y así puede haber en todas las partes de la república, talento y también apoyo por parte de los gobiernos. Hola, soy su amigo Ricardo Arnaiz, el director de La Leyenda de la Nahuala y ahora El Americano The Movie, y los espero en los cines este enero 22 para que juntos hagamos una diferencia en la animación mexicana.